Lucas Garro, felicitaciones, poleman provisorio de la clase 2, una gran vuelta para dominar esta primera clasificación. Sí, la verdad que sí, salió una vuelta bien redondita y bueno, gracias a Dios no pudimos caer con la pole en una clasifica muy ajustada, están todos los autos muy cerquita, así que bueno, demuestra la paridad de la categoría. Uno es protagonista ya desde el año pasado, con un número muy bajo en el auto, pero se llegó de manera un poco sobre el final a confirmar la presencia en esta carrera, imagino que este resultado alienta a poder redondir un buen resultado. Sí, sin ni hablar, vinimos con mucho esfuerzo personal y de toda la familia para esta carrera, se nos complicó mucho con la situación del país y los sponsors, así que la verdad que estamos muy felices por haber podido estar y bueno, arrancar con este resultado es aún más gratificante, esperamos poder conseguir los sponsors para seguir en la fecha siguiente. ¿Cuál es la virtud que ha tenido el auto en este circuito de la barria? Creo que el año pasado ya andaba muy bien y bueno, en este no pudimos probar ayer y así todo funcionó muy bien, así que bueno, creo que tiene un muy buen parcial 2, que bueno, es donde podemos, creo, hacer la diferencia. Ahora, ¿cómo se piensa para lo que viene, tanto la segunda clasificación como las series? Vamos a hacer algunos retoques, a ver si nos sirve para mejorar en la segunda clasifica, por esto que está muy comprimida los primeros cinco lugares, y bueno, ya después esperar la serie y tratar de hacer un buen trabajo para mañana. Lucas, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias, agradecido como siempre a Cristian Corcia, a Leandro Lamuera, a todos los chicos del equipo y a mi familia fundamentalmente que son los que me van a caer para que estén acá.